muy buenas a todos a ver si está todo solucionado ya por fin vamos a ver si estamos ya en directo a ver chicos comentarme si ya me veis después de todos estos problemas técnicos a ver si ya me tenéis por aquí no me dicen por aquí que no man es directo inactiva aún hola 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 muy buenas a todos a ver a ver a ver a ver a ver a ver vale ya estamos ya estamos aquí no no ya estamos perfecto vale pues nada si ya estamos aquí supongo que muchos me habéis estado esperando para este momentazo comentarme muchas gracias por esperar es halloween ya sabéis que bueno pues hay fantasmas y cosas así y como no hemos tenido nuestro fantasma particular en el estudio en directo y no sabemos que ha pasado pero en efecto estaba a todo programado estábamos hablando desde el pc y casualmente se ha colapsado ha decidido que tenía que actualizarse se ha estado actualizando a ver hemos estado esperando la actualización y después de eso ha dicho error y si quieres saber más ponte en contacto con el soporte de windows bueno vale pues nada si ya estamos aquí podríais saber que no he llamado al soporte de windows he hecho la clásica de este momento he dado al botón de reñilla muchas gracias por esperar que ha pasado a continuación es halloween ya sabéis 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 que no sabéis que ha pasado pero en efecto estaba todo programado estábamos hablando del pc y casualmente se ha colapsado ha decidido que tenía que actualizarse se ha estado actualizando hemos estado esperando la actualización hola 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 se me oye hola se me oye ahora bien a ver soy un fantasma muchos muchas cosas se oye fatal vale comprobar ahora a ver si se oye oigo voces se escucha Vamos a ver Vamos a ver si ya se oye A ver, pongo aquí por el chat a ver si se me oye Comentarme si ya se oye bien Y lo he solucionado, porque si no contar Estas anécdotas con voz de ultratumba A dos voces va a ser un poco ¿Qué ha pasado? He solucionado todo eso en principio Hola, 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 hola Sí, está todo solucionado Lo demás está silenciado Ah, vale En teoría se debería oír Ahora sí Por fin, vale Gracias Ha habido ahí un Un poquito Bueno No sabía cómo poner voz de ultratumba Y ha sido la idea maravillosa No sé si ha quedado muy bien Pero bueno, era improvisado No os voy a mentir Ok Como he dicho Lo digo un poco rápido Hemos tenido esos problemas técnicos No sé qué ha pasado Pero bueno Nos ha tocado mover absolutamente todo de PC Hemos tenido que cambiarlo todo Y bueno, pues ya estamos aquí Para las personas de otros países Excuse me Porque estamos en Halloween Y, ¿sabes? Hay ghostos en la calle Y tenemos Nosotros mismos ghostos En nuestro estudio Y no sé qué ha pasado con nuestro teléfono No sé qué ha pasado con nuestro teléfono So you will fix the computer Thank you, Alejandro Si no me has entendido de inglés, Alejandro Muchas gracias por estar viendo el streaming Y a ver si mañana nos reparas el PC Nada Vamos a intentar empezar con esta figura para el streaming Había decidido Voy a parar el aire El compre en un momento Vale Había decidido presentaros esta figurita Para este streaming ¿Qué considero que vamos a aprender con esta figura? Pues algo de Halloween, ¿no? Creo que es un buen proyecto para Halloween Creo que está interesante, ¿no? Un poco creepy la figura Más creepy que esto No he encontrado nada Pero tampoco os puedo enseñar todo Víster a sangre y cosas así Así que he decidido enseñaros Cómo pintar una piel paliducha Para esta figurita Vale Os voy a enseñar cómo pintar una piel un poco Pues piel muerta Una piel pues que nos pueda pegar Para, por ejemplo, esta arpía Y luego os voy a enseñar Un truquito para crear sangre Sé que muchos de vosotros lo sabéis Sé que muchos de vosotros no lo sabéis Y os lo voy a enseñar Esta va a ser la figura Esta Para este streaming Voy a enseñarles a mostrarles Cómo pintar... Déjame un segundo Un segundo Para este streaming Voy a enseñarles a mostrarles Cómo pintar una piel blanca o un poco de piel Un poco de piel Un poco de piel Así que voy a enseñarles a ti Algunos truques para pintar un poco de piel Y os voy a enseñarles Y os voy a enseñarles a ti Y mostrarles cómo pintar una piel femenina Porque creo que podría ser interesante Y decidí a pintar esta miniatura No sé si el nombre es el mismo Es Arpía... Arpío... No sé si el nombre... Perdón... Así que voy a pintar este demon Y después de esto voy a enseñarles a ti Cómo pintar la piel en la miniatura Con un truque fácil Sé que algunos de vosotros saben cómo pintar este tipo de piel Pero creo que podría ser interesante Es fácil Para todos los niveles Porque un maestro quizás no sabe este truque Y creo que es divertido Y como siempre he dicho Voy a explicarles a ti Cómo pintar fácilmente, más rápido Y con una técnica que puedes disfrutar de pintar No es frustrante Joshua Tengo tratado de explicar todo en inglés Estoy tratando de usar los subtítulos Así que para esta miniatura De skin And the face Pedro, muchísimas gracias ahí por ese premio Muchísimas gracias Ha sido platino Tengo por aquí la figura Os la enseñaría en cámara Podría ser interesante enseñarosla en cámara De hecho, no sé si se va a ver bien Es que no sé ¿Queréis ver la figura del ESMC o del Crystal Brush aquí? Es una pregunta para vosotros ¿Quieres ver el ESMC Miniature o el Crystal Brush Entry que he pintado este año? Aquí, en vivo Sin Photoshop, sin nada Real, en vivo Así que no sé si puedes ver bien aquí con estas luces Pero si quieres ver, puedo mostrarlo Así que escribí ¡Sí, lo quiero! Y voy a mostrarlo Para este streaming Cold Skin And Something like that Easy So I'm going to teach you Pank 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 Te voy a explicar Tete Tete es casi tan buena persona como Alejandro cuando mañana repare el Tete Alejandro, no sé qué ha pasado Yo he dado un montón de reiniciar Vamos allá Vamos a pintar esto ¿Qué podemos enseñaros? Aquí Vale Vamos a apartar estos colores de aquí Que son colores mágicos Y vamos a empezar a pintar con Pues colores tipo Ya he bailado, Germán Luego os hago Un bailecito Solo porque Porque es hoy Al final a muchos os va a venir bien de que haya comenzado un poquito más tarde Porque más de uno Ha llegado a casa y le ha dado tiempo No lo quiero decir No quiero mencionar a nadie Ana Eh Porque A lo mejor has sido tú A lo mejor has sido tú La que has estado ahí con Con el ordenador A lo mejor Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que podemos coger de por aquí Vale Os lo voy a simplificar todo Como siempre Eh Pinta una calavera En la cara Ostras O una calabaza En la cara A lo mejor os puedo enseñar a pintar calaveras Simplemente Porque pintar una calavera en la cara Para hoy no va a ser No Germán Lo siento Sé que me ponen las cosas difíciles Sé que te gusta eso Pero no Hoy no va a ser el día Eso en el próximo curso Cuando te vengas Te lo enseño aquí Pero después lo vas a pintar tú Y van a venir luego las risas Ya veremos Ya veremos Vale Eh Que hacer para pintar Ana si es en el coche Pero si me estás viendo en directo Ah Que hago chicos Que hago Que hago Que hago Me había visto algo tan bonito Eh Estos ojitos aquí Have you seen this This eyes Mmm Tasting No se puede ver el móvil Mientras se conduce Chicos Suave con eso Que la DGT está muy seria Eh Ok Voy a Voy a intentar Empezar a pintar algo Vamos a ver si lo conseguimos O no Esperamos que sí No se Hoy es un día así Me ha dado por esto El streaming tenía que haber empezado Hace un rato Y me ha despistado Me ha despistado Vamos allá Como seleccionar colores Una manera sencilla Siempre digo que Para pintar Tonos Fríos O pintar alguna cosa Más compleja Podéis siempre ayudaros Con colores fríos Etcétera Etcétera Pero Ahora mismo Para enseñaros Una cosa aún más sencilla Os voy a enseñar Estos colores No os voy a enseñar el nombre Que si no luego me decís Claro es que pone azul No es que pone violeta No es que pone frío Y luego os despistáis Pensáis que el nombre Es el que le dice todo Por ejemplo Tenemos estos colores O estos colores Os voy a hacer Dos líneas de colores Este aunque no sea De todo frío Vamos a utilizar Si es un poquito El copiloto El capiloto Vale Vamos a poner este aquí Por ejemplo Ahora es crypto O si queremos Tonos más carnes Estos Vamos a utilizar O vamos a ver colores Que nos puedan interesar Yo empiezo a poner aquí Un montón de Colores Para que vayáis viendo La idea Sibelius Esa es la idea Esa es la idea Coger todos los Que tengamos Y va a estar solucionado Así de sencillo Fijaros Que bien va a ser esto Yo sigo poniendo aquí Colores As you see As you see Just compare Just compare Between All of them And then And then If you don't know What color Is inside Or if you want To change A bit The color Just Add another one Like this This Ok Will be easier Than If you try To create With black And white And then Add color And color And color So This is a tip Just that Pues esta es la idea ¿Vale? Obviamente No vamos a coger Estos colores O sea No vamos a coger Todos estos colores Porque sería Demasiado Entonces ¿Qué vamos a hacer? Coger un par ¿Por qué digo De seleccionar Estos colores? Para tener una cosa Muy clara Es de Cuando seleccionemos Colores Tener en cuenta Que estos Van a ser más cálidos Esta a lo mejor Nos vale como frío ¿Vale? Es oscuro Nos puede valer como frío O no Dependiendo un poco Yo le consideraría frío Pero bueno Pues si alguno considera Que no es frío Pues bueno Yo le he puesto aquí Para que considere Que no es frío Digo que no es frío Porque a lo mejor Si lo comparas con este Pues a lo mejor Dices No Está un poquito más cálido Lo que siempre explico Por la temperatura Recordar eso Es importante Entonces ¿Que este es más frío que este? ¿O este es más cálido que este? Bueno Ahí ya siempre lo digo Que por comparación Van saliendo las cosas Es mucho más sencillo Cuando compares Que cuando no Si comparas estos dos Pues obviamente Va a ser más frío Si comparas con otro Que es un poquito más frío Pues a lo mejor Bueno También influye La saturación del color Influye en más cosas La idea de seleccionar Todos estos colores Es para ver Cuáles son fríos Cuáles son Los más fríos O menos fríos Y en función de eso Decidir Que colores queremos utilizar Para nuestra piel Recordar que Tiene que dar la sensación Un poco de piel muerta O de piel fría Pero tampoco Una piel gris Que pierda la gracia ¿No? Porque al final Si solo es gris Bueno Pues le faltan tonitos Recordar que Si utilizamos Verdes Puede que Esa piel fría Se nos haga un poco La sensación De que está enferma Está putrefacta Se está descomponiendo Tener cuidado Con los verdes ¿Vale? Si me utilizáis verdes Como este Esto nos vale O sea Esto sí nos vale Bueno Nos vale porque yo digo Que nos vale No por otra cosa Si decís que no vale Pues no vale A mí me gusta Y está guay Ok I said in Spanish That Everything That I said In Spanish Is A joke I didn't explain Nothing And I'm going to explain The real The real thing In English Just that Just for you So For the people That don't know English Like me I'll try to Speak in Japanese Ay Dios You'll see Next time You'll see Ok How You have to Choose the color About the temperature This is a Interesting trick Choose a lot Of colors To understand What kind of colors Will be nice For your model About the temperature Because In some moments Colors like this Could be Cold If you compare With this Ok This is colder And could be Interesting for you But maybe If you compare With another color Like this You will have Doubts Or questions Because You don't know If it's Cold Or not I think It's cold But Maybe For another Painter We'll say No This one is colder Because With Maybe A good opinion But Don't care The real Is I don't care Because It's too close So Could be Work As cold And as a warm Color Just that But If you compare All of three colors You can see Difference Maybe This color Is more saturated Than this And for that This one Could look Colder Than this one And this Maybe at the beginning Look Colder But This is a trick Because It's a desaturated Color It's cold But desaturated So take care Because With the gray colors Could look For your eyes Cold And is a desaturated Color Just that In some moments It's not a typical mistake But it's a mistake too So don't understand Well the saturation And think This is the temperature So this is An opinion Now I'm going to say In Spanish No he dicho Nada Vale Para hoy Ya veis como estoy Estoy un poco más Más majete De lo habitual No os acostumbréis No os acostumbréis Es porque Llevamos un largo día Y claro Alejandro se ha ido Se ha estropeado el PC Si es que Hay lo que te espera Para mañana Que regalito Que rico Que rico Vale Vamos a ello Vamos a seleccionar colores Recordar Estos no No nos interesa Por la temperatura De la piel No Si No Yes Vamos allá Ah Mientras selecciono aquí Los colores Y tal Y le doy una vuelta A que colores Vamos a utilizar I'm going to Take a look My colors And I'm going to think What kind of colors Will be interesting For me But During this time I'm going to show you A challenge I'm making This is the miniature I'm going to show Maybe Friday Or next week Will be my challenge With Figone With Jeremy With Jeremy Jeremy So This is the miniature The miniature Is here Because I'm Loading colors Estoy aquí Mirando los colores Chicos A ver de color Pinto a la piel No sé si Variarla mucho O muy poquito Vamos a ver Porque la quiero hacer Un poquito Magenta Pero no excesivamente Magenta Para que no se me confunda Con el pelo Vamos a utilizar este 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 Interesante Vale Creo que voy a utilizar Estos colores Si Creo que si Vamos a utilizar estos colores Vale Vamos a utilizar Estos colores Si En principio Si Esto es de aquí Y esto Creo que esto no me hace falta Vale Yo creo que esto no me hace falta Por lo tanto Ahora veréis que he cogido Exactamente los mismos La misma cantidad de botes No ha cambiado nada Y Simplemente No sabía como pintarlo Vamos allá Vale Eh Vamos allá Vamos a utilizar Estos colores Los voy a enseñar un momento en cámara Ya este es el momento de carga Ya terminado O sea que Ya estamos dentro del mapa Vamos allá Vamos allá Vamos a utilizar Estos colores Vale Y a lo mejor Si tuviera que modificar un poco la temperatura O algo Añadiría este Ok Vamos a utilizar estos colores Y si tengo que añadir más calma TEMPERTURE Y más blu Vamos a utilizar este blu No tienes que usar el primer blu Para todo Porque es ok La teoría dice Eso Pero Pero Podemos tener otras opciones Como esta O otra Colores Con blu Así que Para mí Es interesante Podemos usar esto Como blu Pero No me gusta Yo prefiero esto Now It's the moment To add the color to My Wet palette Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Sí Te gustan eh Germán Te gustan Se nota que estás aprendiendo mucho Sabes lo que es lo bueno Muy chulo ese Ese Necron Muy muy chulo Es una máquina Germán No tanto como Tete Pero es esta máquina Aunque Hasta hoy aquí Ana Yo No quiero decir nada más No quiero decir nada más Aunque a lo mejor Por eso se llega Alejandro Ahí lo dejo todo Ahí Lo dejo todo Era un complot Vamos allá Ah bueno Me gustaría enseñar Esto en cámara Que es un regalazo De mi amigo Carlos Ya tengo escudo chicos Ya tengo escudo Ya tengo mi escudito por fin Está aquí en cámara Nada Quería enseñarlo De nuestro amigo Carlos Una máquina This is a gift For a friend Vamos a empezar Vamos a empezar Con un color como este Cold phrase Cold flesh Perfecto nombre ¿Verdad chicos? The name is perfect For our miniature Estoy ahí en cámara Sí Aquí en mejor Vamos allá And Orchid light This one Vale Vamos allá ¿Qué vamos a ver hoy? Pues como hoy es Halloween Vamos a hacer un streaming Diferente Vamos a Bueno Vamos a hacer un poco El ganso con los colores Vamos a hacer aquí Unas mezclitas Vamos a probar a hacer cositas Vamos a enseñar un poquito Pues más cosas ¿No? Vamos a A jugar Vamos a jugar aquí Con los colores hoy Vamos a ver que sale Vamos a disfrutar Cuando diga vamos a ver que sale Yo ya sé que es lo que va a salir Pero queda mucho más molón decir A ver que sale A ver que sale Vamos allá Ah perdón No estoy enseñando los colores A la cámara Disculpadme Bueno Son los que he enseñado al principio I didn't show the colors on the webcam So these are the colors Pale flesh Lipstick Without name This is own name Own known And now Purple shadows Purple Purple shadows Vamos allá Evening 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 everyone Hello Hello But For this streaming For this streaming I'm going to play with the colors I'm going to make you Different A different streaming Because this is Today here in Spain Is Halloween I don't know I don't know Where are you So I don't know If now is 31 Or Each other day So here is Halloween And I'm going to do something different This is just the previous part Because then I'm going to show How to paint blood Super easy And super funny Maybe someone is laughing now Because know the trick Recomiendo usar bolas de cristal Para agitar las pinturas Recomiendo Recomiendo utilizar bolas Que no sean oxidables Es muy muy importante Tener cuidado con esto Porque Bueno Algunas dicen No se oxidan No se oxidan Y luego Encontréis colores Como estos Vale Entonces bueno Que le vamos a hacer Se nos ha oxidado el color Por eso No chupéis el pincel Chicos No chupéis el pincel No vaya a ser que la liemos Si Recomiendo utilizar Bolas inoxidables O bolas de cristal Luego ya que sea de cristal O no Mientras que no se oxide Todo va bien No es importante Lo que es importante Es el peso de la bola Porque hay colores Que van muy diluidos A lo mejor como este Que va muy diluido Y va bien Cuando lo agitas Pero hay otros Que no Que son muy pastosos I said in spanish As for the balls The shakers The shakers Inside of the pot Take care Because some of them Say This is Anti-rust And It's not Ok So If you use Crystal balls Or Something better Than this one Ok It's ok Just you have to See the weight Of the ball Because It's The color Is like a paste Maybe you can Shake well Just that Ok The weight About the balls It's the The thing That you Need to know Before to buy them Ok Vamos A pintar No chupes el pincel Sibelius Que te estoy viendo Que te estoy viendo Que no añade hierro Ni nada Muy malo Muy malo Claro Larga masa de escale Pues se necesita Algo que pese bastante La bola de las botellas de JB Esa es muy buena Esa es muy buena Vale Vamos allá Vamos a empezar a Jugar con cositas Os lo voy a poner aquí Para que veáis Más cositas Vamos allá Estamos aquí Wow Perfecto Va a ser un poco raro para mi Porque voy a hacer las mezclas Muy extrañas Pero bueno Yo creo que Que bien Que queremos conseguir Con esta piel Fijaros No se si sale bien En cámara Porque se queme por la luz O lo que sea Fijaros Tenemos diferentes matices Tenemos matices Que tiran más a violeta Y matices Que tiran más azules Ahora mismo Olvidaros De esos matices Necesitamos entender Necesitamos entender El volumen En la temperatura Que queremos Y después Vamos a ir jugando Con diferentes matices Para crear Esa sensación De volumen O de temperatura En diferentes puntos No todo tiene La misma temperatura No todo tiene El nuevo matiz Y no todo se comporta igual De cara a la luz Por lo tanto Una piel Una tela Cualquier tipo de elemento Va a variar En función De muchos factores Entonces No te agobies tanto Porque no sea el tono exacto Siempre lo puedes modificar Y no te obsesiones Porque has parado de pintar Retomas al día siguiente Y la mezcla No sea justo A la misma No te preocupes Por nada Siempre se puede ajustar Siempre se puede variar Y de hecho Cuando más variaciones Metas Pues al final Más información Y más chulo será al final I said that If you see Here You can see Maybe you can't see well Because it's Burned The light On your webcam On your screen But You can see Different nuances Or tones Some of them With violet And others With blue Or green I don't know well How you can see On your screen But it's like a Blue For me it's blue So Blue And for that You can see This bright Because You compare These colors It's not the same If you look Everything gray There are different Grays Grays with violet And with blue This is an interesting trick To create the volumes And move the temperature Because in some parts You can move the temperature To create differences It's not the same The light is not the same Everywhere On a cloud Another stuff Like materials Like metallics Skin Always the light Works Different So if you make Different mixes Don't care Don't feel That this is a mistake Because you can create Nuances To get More information On the miniature And always I said That is interesting Paint with more info Than just one color Ok Vamos a empezar A jugar Con los colores Tengo aquí Mi vasito de agua Para que veáis Que es solo agua Agua pura Agua Agua Está aquí El ratón El ratón Vale Voy a quitar un momento La figura esta de aquí La dejo por aquí Y vamos a ver La dejo ahí en cámara Para que veáis La figurita Que cosas Podemos hacer Con esto Primero Vamos a pensar Que Vamos a pensar Que tipo De valor de luz Queremos darle Directamente A nuestra figura Si un valor Muy cercano al blanco Uno más intermedio Perdona Uno más intermedio O uno un poquito Más oscuro La diferencia Entre este y este Seguramente En valor de luz No varíe mucho Pero Si en la saturación Que tiene del color Este va a ser Mucho más saturado Que este Este es un gris Pero violacio Y este es un gris Violacio Pero con mucho más negro O con menos violeta Así de sencillo No tenéis que complicaros tanto ¿Qué sucede con este color? Pues más o menos lo mismo Si los ves Más o menos Tienen la misma luz Y varía un poco el tono ¿Qué sucede con este? La saturación Pero el valor de luz Más o menos es el mismo Aquí sin embargo Si que se ve un cambio Bastante más grande Tiene muchísimo blanco Aunque esté teñido Un poquito Con rosa Y aquí lo mismo ¿Vale? Tiene mucho más blanco Estos son interesantes Estos de aquí Más oscuros Que estos De cara a la saturación Aquí podéis observar Que este color Junto con este Tienen la máxima saturación ¿Qué sucede con estos colores? Son más difíciles de controlar Controlar un marrón Controlar un gris Es muy sencillo Porque al final Todo es moverlo Hacia esos colores Ya está De igual las mezclas que hagas Que te van a dar un marrón O gris Entonces Es más sencillo De controlar Siempre que tengáis alguna duda No sepáis Qué color añadir Porque os habéis quedado sin colores Porque habéis metido Ni billete diferente Un recurso interesante Es utilizar grises O marrones ¿Por qué? Porque son muy fáciles de combinar ¿Vale? Es así de sencillo Si os fijáis Los hombres Solemos vestir con grises Negros Blancos Colores Soso Colores sos Yo lo digo De aquí Vestimos con colores sos La gran mayoría Yo entre ellos Voy de negro Grises O sea que Es muy sencillo combinar ¿Qué sucede cuando una chica Se pone un vestido azul? Pues seguramente Empiezan esos dilemas De ¿Y qué color me pongo Si llevo este vestido azul? ¿Veis? Ahí está Ahí está Por lo que tarda Más tiempo Ahí está Tienen que combinar más cosas Nosotros no Con esto ¿Qué es lo que quiero decir? Que si queréis añadir estos colores Pensad Primero En este tipo De gama Más terciaria Para vuestra figura Y después Ir añadiendo estos colores Para moverlo Hacia la saturación Que buscáis Si lo que queréis pintar Es una piel Muy desaturada Para dar una sensación Como la que estamos creando Con esta figura Si es otra cosa Y tenéis que pintar Con este color Directamente Sin problema Voy a traducir Ok Como este color Estos tres colores Como veis en tu pantalla Este tiene más luz Dentro Y en ambos El valor de la luz Es similar Ok Es un mito Pero Este tiene más Saturation Or pigment Inside More violet Than this one Este one Tiene violet Inside But Less Este es desaturado Ok More desaturado Than this one What happened With this Is more or less The same Like this But With green Just that With this And with this On my white palette There are The Most saturated Colors On the white palette And As for this And this Are the colors With more light What happened With this That I Tried to explain In Spanish That control This kind of colors Ok Super saturated Not primary colors All the people Know what is a primary color But this is saturated Too It's a Strong light Strong pigment Powerful So it's a saturated color Too And It's hard To control For this I recommend Start with In that case Ok Just for this project Or project Like this With undefed skin Desaturated colors Will be more interesting Start to paint With these colors Or this Ok To control And then if you need to add more saturation In some moment Because you want to represent a tone You want to represent something with more interest on your miniature And you have to add more attention there And focus the spectator view on it You have to add more color So if you have to do it Start to add color Ok Because you will have more control if you use this as primary mix If you start to control with this or try to create these mixes with primary colors Maybe at the end Will be super hard to control Ok My opinion Or my tip Will be Start with a desaturated color And Saturate a bit Ok Voy a empezar a pintar un poquito Oh Lo siento chicos Se nos ha acabado a la hora Muchas gracias por estar ahí Gracias por este streaming Ahora en inglés Thank you very much to watch me there And the streaming is over So thank you very much No, it's a joke Keep watching Ok Vamos a empezar a hacer mezclas ¿Qué tipo de piel nos interesa? Vamos a trabajar por ejemplo con este Que estaba siendo muy pesado ¿Qué sucede si añadimos un poquito de aquí? Si os fijáis No cambia prácticamente el valor ¿Vale? Simplemente se satura un poquito Simplemente la saturación ¿Qué sucede cuando añadimos un poquito de esto? Nos lo vamos a enfriar aún más ¿Vale? Lo vamos a enfriar aún más ¿Por qué? Porque siempre he dicho lo mismo Cuanto más azul metamos Más frío va a ser No sé si este color es muy frío Métele azul Ya está ¿Vale? Le metemos un poquito de azul Y va a ser más frío Ya está Así de sencillo ¿Por qué el azul es más frío que el violeta? Porque el violeta Como su nombre indica Lleva azul Pero lleva menos azul Que el propio azul Así de sencillo Imagínate ya he explicado Que para mí ¿Vale? Esto ya sí que es a título personal Lo utilizo como como Es muy sencillo moverlo a frío O a cálido Por lo tanto no me aporta Una temperatura clara Lo puedo modificar muy fácil Lo que sí que está claro Es que el amarillo va a ser cálido Y que el frío va a ser Perdona Y que el azul Si digo el frío va a ser frío Va a estar interesante Que el azul va a ser frío Por lo tanto le añadimos Un poquito azul Que no nos gusta eso Porque es muy claro Podemos utilizar este color Por ejemplo O este ¿Qué sucede con este? Menos Más Más calidez Más calidez Más frialdad Aquí vamos a añadir Más temperatura fría Y aquí se la vamos a quitar Vamos a añadir calidez Por ejemplo ¿Vale? Y volvemos a hacer algo como esto Pero O sea que no está tan frío Pero Más oscuro Así de sencillo ¿Qué sucede si añadimos esto? Lo volvemos a enfriar Pero aún así también Le estamos dando Más temperatura fría ¿Ok? Este es un poco el truquito Se puede ir combinando de esta manera Porque es muy sencillo Si quisiésemos hacer un tono frío Aquí Con esto Por supuesto que se puede hacer Pero si os fijáis La saturación Es mucho más saturado Que estos dos ¿Qué es lo que sucede Cuando trabajamos con este tipo de colores Saturados en la piel? Pues que puede que al final Aparezca un poquito como un muñecote Si nos pasamos de saturación Puede que aparezca un muñecote Ya es eso ¿Vale? Puedes seguir añadiendo colores de esto Porque quieres que sea un poquito más cálido Pero tener cuidado ¿Vale? Es importante Saturar algunos puntos Pero no todos Ok Now For you I hope you can understand me And I'm going to explain to you again The idea with this If you start with this color Would be super easy to control Because if you want to saturate it a bit Because if you want to saturate it a bit Just add this violet And you saturate a bit this gray Will be super easy to control And if you want to create something colder Is just to add blue Is just to add blue Will be colder Than the others ¿Por qué? Because blue Will be cold Yellow Will be warm And magenta And magenta Will be a wild card This is just my opinion But you can use as a wild card Because It's easy Move to cold Or warm color Just with a bit of yellow Or a bit of blue You can move the temperature So If you need to Move to color Just add blue And if you need to Add something warmer Add this magenta For example And I explained that I recommend use this situation These saturated colors At the beginning Because then Saturate them Will be easy Just add the color That you want to To add To saturate the mix And just Make a saturated color Just that And I don't recommend Use These saturated colors With this powerful inside Because it will be Harder to control Because your mix Directly is like this It's true That you can add Then These colors Okay But I know Some of you When add This kind of grays The problem It's the value Of the light If you add now This gray Maybe Start to be Lighter So You have to take care With the saturation The saturation Of the color The pigment The value Of the light And the temperature You have to take care With all of this I would like to explain You here today Because it's Halloween And why not I'm going to explain You A bit Hard color theory I don't know If look The same All of them But all of them Are different And you can Get similar color In different ways So you don't have An only way To create a mix I show you A lot of ways And just use The trick Or the way That will be easier For you Remember that Okay 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 Chicos Os he enseñado Un montón de truquitos Para Bueno Llegar al mismo camino O más o menos Al mismo Lo que he explicado En inglés De cara a Utilizar estos dos colores Saturados Y después De saturarlos Que es verdad Que es sencillo Con grises Tipo esto Tener cuidado Porque es muy Común Utilizar unos grises Que tengan un valor De luz Muy alto Muy oscuro Y se os vaya En el valor De la luz Vale Por eso os recomiendo Que os apoyéis De un color Desaturado Porque es lo que Estáis buscando Desde el inicio Y lo vayáis saturando Poquito a poco ¿Por qué? Porque este valor De luz Si os interesa Es muy fácil De controlar Saturándolo Es añadir Una pizquita De ese color O de este O del otro Vale Pizquitas de colores Porque el valor De luz Creerme Es muy Muy importante Esos pequeños Matices Son los que Hacen Que crees Esos tonos medios Esos tonos perdidos Que siempre os digo Le faltan tonos medios Le falta esto Le falta lo otro Vale ¿Qué tal lo estáis? ¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Es interesante? Estoy utilizando estos colores Porque es Halloween Si no utilizaría rojo sangre ¿Qué piensas de esto? Es interesante Es difícil Es fácil Es fácil ¿Crees que es súper fácil? Creo que sería Grateful Y usé este color Porque es Halloween Ok Después de esto Voy a explicar Los capibases En la cara Física Física Sé que algunos de ustedes Pensan que no uso capibases Para una cara Física Y voy a mostrar Que los uso Ok Voy a utilizar Estas mezclas Directamente Para Para Bueno Para pintar Directamente Vamos a hacer otra vez Cambio de Todo Aquí Ok Fernando Hasta luego Bye bye Vamos allá Entonces ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues Vamos a darle caña A esto Vamos a explicar Un poquito Tenemos esta figura Thank you Sin Ok I always I say Say the same I don't know If I have The correct words To explain it But I think With my wet palette My brush And my Poor English I hope Will be enough So If someone Has questions I would like To write it Because Maybe if I write it Will be easier For me So Now Is the moment To paint The skin And Ok It's the time As I said Before Sorry This is Real Thank you Very much To be there Watching me And See you In the next Video tutorial Thank you Very much Ok Venga Vamos a empezar Que seguro Que más de uno Me mataría Si paro Ahora de pinta Ok I'm going to paint I think If I don't paint Nothing Someone Will kill me In the next Adepticon So Ok You can see In my brush Have you seen That I didn't Use water I'm going to Explain Here I'm going to Take color Directly Ok I take the color And I move Here Ok Faster To not make Tricks Ok This is a Copy base Interesting Right If you think It's Too thick You can add A bit Of water Ok This is my brush With water The mix All of this And then Ok This is a Perfect copy base Just that Ok With thick colors What do you think Just that You don't need to add Super glazes You don't need to paint With thin layers You don't need to spend 17 hours To paint just the face And then Lose the mix And Make different tones Ok Vamos a Explicarlo O sea Vamos a enseñarlo Aquí en cámara Vamos allá Necesito aquí A ver Vamos a ver Si Si me muevo esto un poquito Adiós Vale Chachi Perfecto Creo que ahí veis bien Me voy a poner cómodo ¿Vale? Es la cara Me tengo que poner cómodo Tengo que hacer unos tiramientos Ahí Vamos allá I was working out Vale Por donde empezamos con la cara De la chavala Dibujando Los rasgos Siempre lo explico Vamos a empezar por aquí Por ejemplo Pintamos aquí la nariz Vamos a ir pintando esto Estoy en cámara Vale Vamos a hacer un poquito más aquí Una mezcla Para que sea mejor el salto ¿Vale? No quiero que sea ni mucho ni poco Creo que sea lo necesario ¿Y cómo sé yo si es necesario el salto? Pues lo sabréis Cuando Simplemente cuando veis realmente que veis la pincelada ¿Vale? Si no estáis viendo nada No es el salto Si la estáis viendo Pues Ahí está Perfecto Vamos allá Si tienes preguntas Porque no sabes ¿Qué es lo que sea? La diluación ¿O lo sabes? ¿Estás entendiendo? La contraste Con las bordes ¿Ok? ¿Que? Porque si hay que ver Si hay que ver Agregado ¿Ser struck? No lo sugar O algo así ¿Esto? Eso Recuerde Que have to see the difference. What happened with this? I'm out of the camera. What happened with this layer? If you see, I'm trying to remove more or less everything, 90% and respect just the darkest shadows or the dark lighting. Fijaros que estoy eliminando el 90% de la capa anterior para crear el perfilado de sombra o dejar solamente las sombras máximas. Cosas importantes que saber con este tipo de figuras femeninas. Tienen que parecer sexys. Eso es importante. Eso es muy, muy importante, chicos. Muy, muy, perfecto. Ya tenemos la primera capa. Vamos a darle la capa a todo. Voy a hacer unos colores aquí al ojito bastante rojitos. Por lo que me apetece. No me he ido. Estoy aquí, estoy aquí. Guajaja. A pregunta cuando dibuja el including el Step mindset кожa, con el capi base, porque quizás tienes que hacer una dilución con más agua. Vamos a cubrir con un layer, ok? Pero cuidado, porque si la pintura es dried all the time on the point of your brush, you can paint. Tener cuidado cuando estéis haciendo una capi base en los ojos, porque tenéis que diluirla un pelín más, vale? Os tiene que cubrir de una pasada, pero con suficiente agua como para que... Ahí estamos. Suficiente agua como para que no se te seque la punta del pincel, vale? Eso es importante, si no, no podéis pintar. Vale. Vamos a darle un poquito de colorcito de este aquí al labio, porque es lo que siempre digo, necesitamos pintar elementos. Si no pintamos elementos, no vamos a saber nunca. Bueno, no me gusta tan rojo. Voy a bajarlo un poquito. Vamos a darle un poquito. Vamos a darle un poquito. Vale. Vamos a darle un poquito. ¿Ok? Simplemente es para dibujar un poquito lo que serían los labios. Si luego no nos gustan, siempre se pueden corregir. Ok, si después de eso no te gustan el color o no te gustan algo, ¿ok? Puedes cambiar, solo es una base anterior para empezar a funcionar, solo para el streaming, ¿ok? Si no tienes los labios o los ojos pintados, quizás todas las labios que voy a pintar puedes ver la diferencia, porque tienes elementos importantes en la cara y pintados y puedes ver la diferencia. Ok, vamos a ver esto. Muchas gracias, Otto, muchas gracias por el premiaco, yuhu, platino, yuhu, yuhu, yuhu. Vamos a ver cómo pintamos esto, vamos a darle más luz, un poquito de luz por aquí, un poquito ahora ya, vamos allá. Vamos ahí, pintamos la narizita. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, fijaros que vamos cogiendo más volumen. Más luz, vamos cogiendo todo lo que necesitamos en la figura. Vamos a ver. 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 We're going to add a a bit of pink or magenta en this color. ok y aquí el mix I think I need a bit of light in it if someone has questions please ask me because now I'm focused on the miniature I don't make I can't make more jokes cool to drink to drink to drink to drink to drink luego decidí si tengo que cambiar algo o no, pero ahora tengo que dibujar la imagen femenina wow, a lot of sentence, let me see, let me see, one second, one second, someone is writing on the chat do you admit, as for my way to paint, it's just a way to paint as a professional because I paint a lot of miniatures and it's decided to paint faster and for sure you have to paint with a smooth surface and blending, but I blend at the end because you have to respect the technical part at the beginning because if you didn't paint the technical part then you can see nothing on your miniature, you can have the perfect blending but then the technical part, the technical part it's not done, so you can see the miniature very well, it's not focused, it's like blurry and my opinion will be that if you use the kepi bases like this, all of this is with kepi bases, for me it's perfect now but for sure I'm going to blend more after finishing all the technical part, now it's like a sketch for me and for sure if I make a sketch super fast then I will have enough time to change something, change the mistakes and fix them, so if you paint with glazes in a normal way or usual way then you will have to spend a lot of time to paint and you want to use or you want to change something and maybe you made some mistakes and your brain or your mind is sending you message about okay maybe the color is not good, maybe it's the mistake but you spend a lot of hours on it, so you won't fix it, for that I recommend use this technique and because I enjoy it a lot, so that so if it's just my opinion for sure I'm not master of the universe to say hey you have to use my technique and no I don't want to say that I'm a funny guy I love painting and I use this technique I would like share with all of you and for sure if you don't like it don't use it, just that you have the results at SMC, platinum award, you have a crystal brass award, you have something to say okay maybe I should test the technique, just that, but if you don't like it it's up to you oh CineCine27, what's going on Edu, okay Garin, as for female you have to paint with less volume than when you paint okay when you paint up male faces you can create all the wrinkles that you want because at the end the result will be like a elder man, just that, but if you want to paint old woman maybe someone will say but look like a man because it's a tiny scale so if you don't want to hear this kind of sentence I recommend you paint like a young woman without wrinkles just that it's a paint with a flat surface this is the trick when you are painting a male you can paint with wrinkles with a lot of details high contrast everything will works perfectly on a male face because you can say that it's an ugly face so just that but when you are painting a female skin and face take care about wrinkles and high contrast you have to create a high contrast but take care just Carlos I'm the master of my technique I'm super happy with the results on my Patreon with the people that start to paint with the KP basis because the results in my opinion looks awesome so the people is happy with the technique are enjoying so for me it's perfect I remember enjoy painting okay me gustaría pintar bastante más pero no voy a poder voy a intentar avanzar un poco este lateral de la cara i'm going to paint just i'm going to split the face i'm going to paint just that side if you can see it start to work as a as a female face okay and i'm going to paint just that because i would like to show you the trick with the blood just that because it's funny and it's Halloween and i want to do it just that so i'm going to add more layers faster in down in just one save okay 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 Gracias. Venga, chicos, si tenéis alguna preguntilla, lo que sea, aprovechar ahora que esta vez sí que está acabando el streaming de verdad. De verdad, como a las tres anteriores, no. Esta de verdad. Podría continuar, pero no. Fijaros que no estoy diluyendo nada. Estoy pintando todo el rato con las capibases estas. Fijaros cómo va cogiendo forma. Es así de sencillo. No tiene mucha más historia. A ver si poquito a poco. Os tapo la otra mitad de la cara porque si enseño las dos se va a ver raro. No se entiende bien el efecto ni nada. Por eso os tapo media mitad. No, es otra cosa. Eh, I block that side because it's easier to understand the effect than if I show you both, ok? Oh, let me see, maybe there, ok? Ok, this is the idea. Ok, another layer more. Ok, another layer more. Ok. 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 Ok, another layer more. Gracias. 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 Porque es solo para... Ok, no quiero decir la llave. Vamos a ser el Capitán de América. ¿Puedes ver? Este es solo el principio, ok? You have to paint well the leaves. You have to paint the eyes. You have to paint the eyeball. And something else. Like... A bit of magenta. Oops, sorry. I was painting here. This is just a tone, ok? With this you can use glazes. Or with the airbrush. Just to show you here. Maybe for this girl I am going to make some makeup. After this. Ok, but more or less this is the idea. Right? Oh, I, A, U. No, no. Le tengo, le tengo. Ah, la encontré. Ya está. No sé si a alguien se le ha caído alguna vez el pincel de la mano. Es un poco ridículo. Lo voy a enseñar en cámara. No sé qué pasa con el pincel. Que de vez en cuando hace así. No sabes el por qué. Haz así. Te hace un combo solo del pincel. Y se te cae encima de la ropa. Si alguien tiene la respuesta a eso. Por favor que me lo explique. No entiendo por qué ha sucedido eso. No entiendo por qué ha sucedido. Eh, 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 eh. This is not a joke. I don't know what happened that. In some moments you have your brush on your hand. And in some moments your brush do something like that. And then fall down on your clothes. If someone has an answer for that. What happened that? Please, I would like to listen to. ¿Podremos ver la figura terminada en otro streaming? Eh, bueno, sí. Si, por qué no. Intentaré enseñar la figura terminada en otro streaming, por supuesto. Si no, en fotos la veréis, por supuesto. La veréis, la veréis. Y nada, como podéis ver, poquito a poco. ¿Vale? Poquito a poco, según vamos avanzando a la chavala, pues va a coger no más gracia, ¿no? Step by step. So, how much you paint on the miniature, then it will look better. Something like that. Okay. Okay, I'm going to do it. So, this is the idea for this model. I'm going to show you something with the blood, because I said, I don't know how many times I said, today is Halloween. And I'm going to show you a trick to paint blood. Super funny. Primero voy a pintar esto. Os voy a enseñar cómo hacer sangre súper divertido, chicos. Vais a ver, vais a ver. ¡Uh, qué divertido! Ya veréis, ya veréis. Sé que más de uno se está riendo ya en casa. Está diciendo, ya verás la que va a preparar. Ya verás la que va a preparar. Se va a ir todo el teclado, el ratón. Va a tener que comprar todo nuevo. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Ya veréis qué divertido. Ya veréis qué divertido esto y Alex cuando repare el ordenador mañana. Va a ser súper divertido. Ya veréis. Vamos allá. A ver, una pregunta. Sin, I would like to post this week Akurei. I hope Friday. You can see my miniature Akurei, the box art. I hope Friday. Yep. I'm going to post them. I showed Akurei on the last streaming here. But for sure, you will see the box art Friday, I hope. A ver, a veces se me cae dentro de la paleta. Ya. Es una clásica lo de que se te caiga el pincel. A ver, una pregunta. La marca Golden. ¿Utilizo la marca Golden, el naranja, para crear ese efecto? Realmente creo que es naranja claro. Creo que es, no te sé decir. Golden solamente tiene los de pasta. Creo que el número del color. O sea, la numeración depende del color. Hay unos que son serie 9, serie 2, serie 1. Dependiendo del pigmento. De lo caro que sea el pigmento, en definitiva. Vas a encontrar botes de Golden que te van a costar 30 euros. Porque es de la gama más alta. Y botes que te van a costar 7. Ese naranja no recuerdo en qué gama está. Sé que tengo algunos rojos de la serie 9. Un violeta de la serie 9. Y bueno. Están bien, están bien. Bueno, están bien. Sí, están bien. Para dar dos toques, están bien, están bien. Ok. De momento ha llegado. A has arrived. A moment for the blood. The blood is coming. Blood for the... For the blood god. Si estabais esperando otra cosa... A veces... Bueno, antes hacía la sangre con otros productos. Me la inventaba yo. O sea, creaba el efecto con otro tipo de pinturas. Pero descubrí esto, chicos. Lo descubrí... Lo descubrí. Before I paint... Before, when I was painting blood. On a sword or something like that. I've used another paint. But I've discovered this. It's the same. Because it's a thing... Ok. It's not completely the same. But more or less the same. Like if you use this color. With... Glossy barniz. It's more or less the same. So, I've heard a lot of stories, legends, about... It's like myth. About how to paint blood. And this is awesome. So, I'm going to do something super funny. And, for sure, I'm going to explain you here. Vanessa, si te mancho el teclado, perdóname. Siempre te querré. Voy a hacer aquí como que tapo cosas. Voy a poner aquí un escudito. He puesto un escudo. Y ahora voy a poner esto. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es... Airbrush. Enchufarlo. Es importante enchufarlo. Vamos allá. Ahí estamos. Tut, 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 tut. Vale. ¿Qué vamos a hacer con este efecto? Subimos la presión al aero. O lo pongo aquí en cámara. Ja, ja. Subimos la presión al aero. Oh, perdonad. No puedo enseñaros mi marca. Utiliza usted aero. Voy a sacar un aero con mi nombre. Aquí lo tenéis. Este es mi aero directamente, ¿vale? Eso es. Tamilla con lágrimas de unicornio funciona muy bien para crear sangre. Ok. Ok. Esto es para la presión de mi airbrush. Ok. Como puedes ver. Esta es la presión, más o menos. Y ahora... Están aquí. Está aquí la magia. La magia. Dip your brush. No sé si muchos ya se están riendo o no. Pero vamos a hacerlo. La idea va a ser coger la mini. Va a estar un poquito difícil coger absolutamente todo. Pero lo vamos a intentar. Aquí en el streaming. ¿Cómo lo podemos poner? Para que en el streaming siga enfocado. A lo mejor con esto de soporte. Perfecto. Si es que hasta el bote viene, perfecto. Y ahora simplemente ponemos esto donde queremos que caiga la sangre. Va a ser aleatorio, ¿vale? Totalmente random. I'm going to paint blood completely random. Si se os pega y hay un pegote que no os gusta, se retira. Creo que a lo mejor he cogido muy poquita pintura. Vamos a eliminar el exceso USB ahí. Que era muy grande. Con agüita. ¿Vale? Y la idea es hacer algo como esto de aquí. ¿Vale? Y os van a quedar salpicaduras de sangre tipo esto. ¿Vale? Bastante realista. Bastante apañado. Bastante gracioso. No tenéis que utilizar el pincel para nada. Simplemente aerógrafo, pincel y ya está. Y el efecto sangre de este. Ya está. No es nada más. Así de sencillo. Como dije, el truco será pintar algo así. No quiero pintar todo con sangre porque tengo que terminar esta miniatura primero. Así que esta es la idea. Hacerlo con sangre. Y solo tienes que usar tu brasa. Airbrush. Dip tu brasa dentro del pot. Y... Blocar el aire. Just that. Y puedes crear estos sprites random. ¿Ok? Así de sencillito. Así que nada. Esto es un poco la figurilla que os estaba enseñando. ¡Uuuu! Esta es un poco la idea que os estaba enseñando. Tener cuidado con esto. Que suele pringar un poco por todos lados. Y ya está. Y esto ha sido el streaming de Halloween. Espero que os haya hecho gracia. Espero que os haya gustado. Que os haya sido muy interesante el tema de teoría del color. Cómo trabajar eso. Espero que os haya parecido interesante el cómo ha trabajado esto. ¿Vale? La chavalita. Fijaros. Bueno. Ya veréis pronto esta figura pintada por mí. Recordad que aquí tenéis toda la teoría del color y demás que he estado explicando. Y nada. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Muchas gracias por estar ahí viendo este streaming. Este es de Halloween. El trick puede ser super fácil. Y el plan de pintar con la temperatura correcta en tus miniaturas. Recuerda sobre el color theory que explica. Y espero que os haya gustado. Así que muchas gracias por estar ahí de nuevo. Y nos vemos en el próximo streaming. O en Patreon. Así que muchas gracias. Y nos vemos en el próximo tutorial de la Patreon. Recuerda. Un miniatura no metálico. Full no metálico. Así que. You will learn a lot. And you will enjoy a lot. Remember that happy bases are funny. And enjoy painting. Thank you very much. And see you soon. Muchísimas gracias chicos. Ya he cogido el ratón. Esto se cuelga. Y nos vemos enseguida en Patreon. Muchísimas gracias. Recordad. Próximo mes también. Video tutorial de no metálicos. De Avenger. Un estudio no metálicos muy muy chulo. En el que vamos a enseñar absolutamente todo. Cómo hacerlo. Y ya veréis que bien os quedamos. Full miniature no metálico metal. Toda la figura completamente no metálico. Nos vemos pronto chicos. Adiós.